Un rayo que cayó sobre una de sus subestaciones es la explicación que han entregado las directivas de la empresa electrificadora de Santander ante la suspensión del fluido eléctrico en varias comunas de la ciudad este viernes. Bueno, prácticamente eso nos hicieron unos daños producto de las fuertes lluvias que de la madrugada de hoy ocurrieron. Estas tormentas vinieron acompañadas de descargas atmosféricas y rayos que impactaron directamente sobre nuestras redes y nuestras estructuras. El hecho de que las lluvias hayan caído sobre la ciudad durante buena parte de la mañana impidió que los trabajos fueran acometidos con mayor prontitud por parte de la empresa electrificadora de Santander. Bueno, sobre el circuito séptimo Parnaso, ese alimenta lo que es los barrios La Libertad, Coviva, ese fue el daño pues digamos más significativo que tuvimos, fue un circuito completo que se nos salió, alrededor de las 3 de la tarde se normalizó, pero pues producto de las lluvias no lo pudimos empezar a atender sino hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Según la compañía, a esta hora el fluido eléctrico ha sido restablecido y solo en el barrio Los Ficus aún se adelantan trabajos por el cambio de un transformador. En este momento ya la mayoría del servicio está establecido, solamente nos queda un transformador que se nos comió precisamente producto de estas fuertes lluvias en el barrio Los Ficus. Bueno, lo importante es que nos reporten a la línea 115, eso es lo principal para nosotros, ya pues a través de eso nosotros le hacemos seguimiento a todos los daños que nos reporten allí. ¿Mientras haya lluvia hay el riesgo de que se vuelva a repetir esta licencia? Sí, claro, pues no estamos inmersos de que todos esos eventos naturales nos sigan afectando, nosotros pues tenemos equipos precisamente que nos ayudan a despejar esas fallas, pero ante unos eventos fortuitos ya se nos salen las manos, ya para el caso de hoy fueron unas estructuras que fueron afectadas directamente por la caída del rayo. Entre los barrios afectados se encuentran especialmente los ubicados en la comuna 3, 4 y 7 del puerto petrolero.